Dime qué es el plan, que te la estaba ya, dímela que ya, que no puedo morir ya. Dime qué hay detrás, que es el plan a dibujarla, dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es el plan, que es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Dime qué es el plan, que es lo que nos pasa. Y en la vida que el mundo tiene el gato Y ahora dijo que ya Son las soledas que llegué Y algunas danzanas que hubo Son las soledas que llegué Y más que el mundo tiene el gato Y las soledas que llegué Y más que el mundo tiene el gato Y más que el mundo tiene el gato